¡Hola genios! En este vídeo os voy a mostrar 5 diseños de uñas que son súper fáciles de hacer y súper rápidos. Para hacer los diseños usaré 4 esmaltes de la tienda online de Nueva York llamada Madame Glam. Estos esmaltes no están testados en animales y no contienen ningún ingrediente de origen animal. Y a todos los que sois seguidores míos y queráis comprar en esa web, os hacen un 30% de descuento para pedidos ilimitados, sin importar la cantidad de dinero. Para ello simplemente tendréis que pinchar en el enlace que os dejo debajo del vídeo en la descripción e introducir el código cupón con la palabra MINTERES30. Si hacéis compras superiores a los 40 dólares, el envío será gratis para todos los países. Para el primer diseño he pintado la uña con el esmalte azul clarito. Y con el rosa voy a poner una gota. Con un puntero, con un pincel, con un palillo, con algo que tenga punta, vamos a ir arrastrando el esmalte rosa hacia afuera. Y con el puntero lo vamos a ir perfeccionando. Hacemos puntos en los extremos y los arrastramos hacia adentro. Y voy a hacer lo mismo con el color malva y con el color azul verdoso. Para el segundo diseño he pintado la uña con el esmalte rosa. Y con un pincel de punta fina vamos a bordear la uña con esmalte negro. Hacemos una línea blanca en esta parte y un punto abajo. Y listo. Para el tercer diseño vamos a pintar media uña de color azul claro y media uña de color rosa. Y antes de que se seque vamos a coger la punta de un puntero o la punta de un alfiler o de un palillo y vamos a ir haciendo una espiral. Y listo. Para el cuarto diseño he pintado la uña de color malva. Al lado vamos a poner un poquito de esmalte rosa y vamos a dejar que se seque un poco y que se espese. Y cuando se espese le pasará un poco como al queso cuando se funde que soltará unas hebras elásticas. Y esas hebras son las que tenemos que llevar hacia la uña. No importa si nos queda algún punto porque también queda bonito. Y para el otro lado de la uña vamos a hacer lo mismo con otro color diferente. Y listo. Y para el quinto y último diseño he pintado la uña con esmalte transparente. Y a un lado de la uña voy a hacer unas manchitas de azul claro. Y al otro lado de la uña unas manchitas de azul verdoso. Y listo. Si os ha gustado no olvidéis suscribiros a mi canal, seguidme en las redes sociales y os mando un saludo a todos en especial a Yanina Díaz Mayorga, Alo Pérez, Danielita, Crazy Smile, Fernanda Soto, Taira Álvarez, Constanza Belén Soto Betancur, Valeria Vanessa Brito Ramírez, María Fernanda Gaitán Campos, Kella Wang, Bilu 1246, Elena Acosta, Victoria López Maillert, María Fernanda Zamora César, Marcela León Carreño, Caroline Scarlett Vázquez Torres, Yane Kawai, Valeria Flores, Magdalena Soledad Cortes Luan, Yurielis de León y a sus hermanas Arrayhan y a Ámbar Álvarez. Y hasta el próximo vídeo.